El presidente Nayib Bukele no amaga. Continúan en nuestro país de Salvador los operativos antidoping, así como también las capturas de miembros de estructuras delincuenciales. Cero alcohol durante la conducción, como debe de ser, así lo da a conocer el vicevenicario de transporte. Además, da a conocer que se van a mantener desplegados en diferentes puntos de control y de esta manera poder sacar de las calles a los conductores peligrosos. Solo lo pido de picto. Nos encontramos a esta hora realizando acciones para prevenir siniestros viales, esto como parte del trabajo que realizamos de manera articulada con diferentes instituciones del gobierno. Es parte de los objetivos para disminuir siniestralidad vial y generar seguridad vial a toda la población, a todos los conductores y personas que circulan en las diferentes vías de nuestro país. A esta hora tenemos un dispositivo de control antidoping en el área metropolitana de San Salvador. Tenemos trabajo coordinado con los equipos de la Policía Nacional Civil, el equipo médico antidoping del Viceministerio de Transporte, gestores de tráfico, inspectores también del BMT, y es parte de estas acciones que buscan identificar conductores que han tomado la decisión equivocada de conducir después de haber ingerido bebidas alcohólicas. Esto es parte del trabajo articulado que hacemos día con día para generar seguridad en todas las vías del país y hacemos ese llamado a todos los conductores a evitar ese tipo de conductas de riesgo. Bueno, ahí tienen eso lo que se encuentra sucediendo en nuestro país de Salvador en los puntos de control. Esta persona demostró que no se encuentra consumiendo alcohol y manejando al mismo tiempo, por lo cual eso es lo que se debe hacer en el territorio nacional, para evitarse cualquier complicación o ir a pasar hasta cuatro años tras las rejas. Muchos se encontraban preguntando, ¿ya hemos visto a esta persona? Y efectivamente, sí, ya la han visto anteriormente. Es una persona la cual apareció en las redes sociales posando en los planes de renderos, específicamente en la reciente inaugurada Puerta del Diablo. Ahí la tienen, estamos hablando de Kimi Leveron. Ella es la que se encontraba realizándose la prueba de alcohólicas en el puesto antidoping. El Simenicero de Transporte ha dado a conocer información bastante importante referente a los antidoping y la tendencia de los que les encanta el agua loca que va en aumento en nuestro país de Salvador. Pero menciona que estos controles son importantes porque están identificando a un promedio de seis conductores peligrosos que se detienen por día. Además, menciona que el año pasado el promedio era de cinco. Este año llevamos 679 conductores peligrosos detenidos. El año pasado, para este mismo periodo, llevábamos 460 conductores peligrosos detenidos. Esto es un 48% más que el año pasado. Daba a conocer el director del Viceministerio de Transporte, Alfredo Alvallero. Razón por la cual menciona, estamos buscando detener conductores alternativas para evitar exponerse. Si usted sabe que va a salir y consumirá alcohol, evite conducir un vehículo automotor, busque medios alternativos o tenga un conductor designado para no ponerse en riesgo o tener problemas con la ley. Seguiremos desplegados en todas las vías del país para generar mejores condiciones de seguridad vial. Así lo daba a conocer el director Alfredo Alvallero. Por lo cual menciona que si no quieren que las autoridades los topen al palmorro y al cerco, que se mantengan a raya. ¡Todita! Porque podrían terminar alrededor de dos a cuatro años tras las rejas. ¡No, ni mierda! Esto no es perdón. Por otra parte, continúan las capturas a diestra y siniestra de los miembros de estructuras delincuenciales. Algunos que pensaron que se podían pasar la ley por algo en triunfo, pero les tronó la cacerola, al estilo de Don Dago. ¡Todita! Este terrorista es Julio César Moreira Rivera, alias Enano, quien tiene orden de captura por extorsión agravada. Este homeboy fue expulsado de Nicaragua y a su llegada a nuestro país de Salvador, fue capturado en la frontera El Amatillo, La Unión, alias Enano, será puesto a disposición del juzgado de San Miguel para que enfrente todo el peso de la ley. A donde sea que intenten huir, los vamos a condenar a dado a conocer la PNC. Otro miembro de estructuras delincuenciales, el cual fue capturado en San Miguel, fue Edwin Simonet Barrera Morales, alias El Fantasma, homeboy de la 18, clica, mirada, loca, sureños, quien posee antecedentes por organizaciones terroristas, fue entregado a la justicia, por lo cual las autoridades mencionan high-stack entregando a la justicia remanentes de terroristas. Y la guerra contra las estructuras delincuenciales no se detiene, da a conocer la PNC. Ahí tienen algunos de los tatuajes los cuales tenía este miembro de estructuras delincuenciales en su pecho. A lo cual las autoridades le dieron captura y le dicen, pum 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 pum, tome su pan con chumpe. Por otra parte, también las autoridades informaron al pueblo salvadoreño de la captura de otro miembro de estructuras delincuenciales, el cual es Oswaldo Alexander Bonilla Ayala, alias El Gordo, quien fue capturado mientras trasladaba droga para la estructura delincuencial 18S. Se le incautó una porción de marihuana, una porción de cocaína, 500 dólares en efectivo, tres teléfonos celulares y una báscula. Lo capturaron en la residencial Alta Vista, en Tonacatepeque, y tiene antecedentes por privación de libertad, posesión y tenencia de droga, agrupaciones ilícitas. Esta vez será procesado y gracias a la guerra contra las estructuras delincuenciales, será décadas en prisión. La captura de terroristas y el combate a sus finanzas continúa. Cabe resaltar que gracias a este gran trabajo de las autoridades y por supuesto del presidente Nayib Bukele en nuestro país, El Salvador, el presidente Nayib Bukele ha logrado devolverle al pueblo salvadoreño lo que es la paz, la seguridad y la tranquilidad. Es así como la PNC daba a conocer a través de su cuenta oficial que el día de ayer, viernes 5 de abril, fue otro día más con cero homicidios en todo el territorio. Claro que esta es una excelente noticia. Y todo, como ya mencionamos, es gracias a Dios en primer lugar y luego al gran trabajo del presidente Nayib Bukele, el gabinete de seguridad y por supuesto, todos los elementos de la PNC y la Fuerza Armada, quienes se encuentran arriesgando sus vidas 24-7. ¡Aplausos, por favor! ¡Aplausos, por favor! Muy bien, mis amigos, así la información a esta hora del día, la cual les traemos a todos y cada uno de ustedes para que estén bien informados, valga la redundancia, de lo que ocurre en nuestro país, El Salvador. Así es que en este preciso instante, les invito a dejar su like, a compartir, a suscribirse y activar la campanita de las notificaciones para que no se pierdan ningún segmento informativo. Nos vemos en la próxima edición. O como dicen por ahí, ¡Hasta la vista, baby! ¡Hasta la vista, baby! ¡Hasta la vista, baby!